Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Es cierto que aquí hace en torno a menos 4 o 5 grados en la Sierra de Madrid, pero la verdad es que el sol aprieta bastante fuerte y hace que la sensación térmica sea muchísimo mayor. Además hemos estado preguntando por aquí a toda esta gente que ha venido, mucha gente a divertirse a la nieve y nos están diciendo que hace hasta calor y eso es porque no paran de moverse montaña arriba, montaña abajo y por supuesto jugando con los trineos. De hecho, vamos a hacer la prueba, nos vamos a subir aquí con Irene y a darnos un pequeño paseo. El frío es una buena noticia hoy en la Sierra de Madrid.